Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, es en tener un excelente día. Por aquí te saluda Roberto, consultor de importaciones y emprendedor digital. Y en el video hoy te estaré explicando 5 negocios digitales que generan mucho dinero y que trabajan solos para que puedas iniciar con pie derecho ese 2024. Quiero saber cuáles son estos 5 negocios que yo aplico y que recomiendo. Quédate en el video para que lo averigues. Bien, en ese video vamos a estar viendo 5 negocios digitales, de los cuales varios de ellos yo los aplico hasta el día de hoy que me han generado muy buenos ingresos, 6 cifras de manera continua cada año literalmente y que tú puedes iniciar desde casa con muy poca inversión. Quédate hasta el final porque la última idea de negocio, el último negocio digital es súper novedoso y es el que te va a poder generar muy buenos ingresos iniciando desde cero. Bien, vamos con el primer negocio digital que te genera muchos ingresos y que prácticamente trabajas solo, sin tu presencia. Ojo, si es que lo tienes bien automatizado. Número 1 son los cursos digitales o infoproductos. La venta de cursos digitales es un boom ahora en la era post pandemia y es un muy buen nicho en el cual yo te digo pues que hasta el día de hoy a mí me sigue generando muy buenos ingresos con mi consultora. Tú ya me conoces, yo brindo con mi consultora cursos, formaciones relacionados al tema de importaciones, marketing digital e e-commerce. Pero tú también puedes lanzar tu propio curso digital si es que eres un experto o experta en determinado rubro. Y has trabajado en varias empresas, en un nicho en específico, cuentas con determinada experiencia, con más de tres años de experiencia en un determinado rubro. Entonces ahí sí con gusto puedes armar y crear y sobre todo lanzar tu propio curso virtual. Que estoy seguro que a varias personas de tu rubro, de tu sector les va a estar interesando. Una vez que lanzas tu curso con acceso a un campus virtual, tú vas a poder darles este acceso a tus clientes, alumnos, estudiantes y las personas únicamente te pagan para acceder a ese campus virtual y acceder a tu contenido, tu experiencia, tus contactos, tus conocimientos, tus plantillas, todo lo que manejes y brindes dentro de ese curso digital. Es lo que yo hago con mi consultora y que básicamente si es que lo tienes bien posicionado, trabajas sin tu presencia y sobre todo ya trabaja de manera automática. Y ese negocio digital número uno es un muy buen rubro en el cual si eres un experto o experta en determinado rubro, te va a generar muy buenos ingresos. Yo empecé con mi consultora en el 2019, ahí a mediados del 2019, después de ya venir importando durante varios años con mi propio negocio y haber facturado seis cifras, tener tienda física, personal a cargo, decidí ampliar mis horizontes y emprender en un nuevo servicio, en un nuevo formato, mejor dicho, ofreciendo servicios yando productos físicos. Y lanzamos la consultora en el 2019, primero empezamos dando charlas masivas, charlas gratuitas para darnos a conocer. Ni siquiera tenía canal de YouTube, no era nada de conocida en industria, ni tenía oficina ni nada. Después de varios meses, a partir del 2020, ya con la llegada de la pandemia, lanzamos canal de YouTube, renté mi primera oficina, la cual mantengo a salida hoy, y lancé mi curso digital de importaciones, el master de importaciones, el curso de importaciones más completo que vas a encontrar si estás en Perú te funciona muy bien a la perfección. Te brindo plantillas, contactos, herramientas, soy mi know-how, todos los años que he venido importando productos ganadores y que me han generado muy buenos números, muy buenas cifras de facturación. Entonces, con ese curso yo lancé en el 2020 en plena pandemia, y a salida de hoy, cada año me ha generado seis cifras de manera continua, solo el curso. Y es un curso grabado en el cual tiene un acceso al campus virtual, y en el cual yo mismo voy actualizando el contenido cada cierto tiempo. Tú también puedes hacer lo mismo si es que tienes buena experiencia en determinado rubro. Montar tu propio curso en línea requiere muy poca inversión de dinero, lo único que vas a requerir es invertir bastante tiempo en armar tu temario, grabar los videos, grabar o armar la estructura del contenido de tu curso, que eso es súper importante, para que las personas interesadas en tu curso, obviamente tú le brindes un temario no detallado de qué puntos se van a tocar dentro del curso que brindas. Pero fuera de ello, es un muy buen nicho, es un muy buen negocio en el cual tú lo puedes escalar, y que sobre todo no requieres mucha inversión. Únicamente, literalmente, con la cámara de tu celular, o grabando la pantalla de tu laptop o PC, puedes iniciar. Únicamente necesitas eso, y un micrófono o una webcam, y con eso ya empiezas a grabar. Incluso en los cursos, por ejemplo, puedes grabar tu curso sin necesidad de mostrar tu cara. Únicamente muestras la pantalla de tus PC, laptop, y las diapositivas, o lo que vayas a hacer explicando. Vemos con el segundo negocio digital, el cual también puedes iniciar desde casa. Te va a generar mucho dinero ese 2024, si es que sabes escalarlo correctamente. Y sobre todo, que te permite trabajar de manera automatizada, sin requerir tu presencia. Siempre y cuando, obviamente, sea automatizado. ¿Y cuál es? No es ni más ni menos que montar un e-commerce de productos importados. Es la mejor idea de negocio, es el negocio digital, que sí o sí te va a permitir generar buenos ingresos, y sobre todo, vas a poder escalarlo rápidamente, vas a poder iniciar con muy poco capital. Y sobre todo, si es que aplicas mis estrategias correctas, las cuales tanto yo y mis más de 3.000 alumnos aplicamos, o aplicas las estrategias que tal vez has averiguado por cuenta propia, te va a generar muy buenos ingresos, y vas a poder escalarlo y de tener un equipo de ventas que se encargue de despachar tus pedidos, atender tus pedidos, responder tu WhatsApp, o trabajar con empresas locales de delivery que se encarguen de enviar tus pedidos contra entrega a tus clientes. No requiere tu presencia, tú eso lo puedes automatizar, tú puedes estar de viaje, puedes estar en el trabajo, puedes estar estudiando literalmente, mientras tengas un equipo a cargo, o una persona a cargo, o tercerices todo ese proceso, tu negocio trabaja de manera automática. Fue así como yo me inicié, con un negocio de importaciones, con un e-commerce de importaciones, mientras aún trabajaba para una empresa, mientras era asesor de comercio internacional en una empresa privada. En paralelo inicié mi emprendimiento de importaciones de productos electrónicos. No me lancé a la cancha siendo emprendedor a tiempo completo. No hice eso. Siempre te recomiendo tomar riesgos calculados. Anota la pepita de oro de ese día. Siempre tomar riesgos calculados. Yo inicié mi emprendimiento en paralelo, tiempo parcial, después del trabajo, iniciaba con mi emprendimiento, no le dedicaba tiempo a mi emprendimiento. Y una vez que los ingresos que tenía con mi emprendimiento superaban el suelo que ganaba en la última empresa, recién ahí decidí renunciar y dedicarme de lleno a ser emprendedor. Y es lo que yo te recomiendo también si es que estás trabajando para una empresa. Al igual que el negocio anterior, montar tu propio e-commerce no requiere mucha inversión. Puedes arrendar con un pequeño capital, básicamente de 100 dólares en promedio, escogiendo un solo producto ganador en China, importándolo, aplicando la triangulación. Una muy buena estrategia que yo recomiendo en mis videotos del canal de YouTube. Y sobre todo, teniendo muy buenos ingresos con productos super novenos, un producto rentable, un producto ganador. ¿Quieres saber cómo iniciar tu propio negocio de importaciones, tu propio e-commerce con apenas 100 dólares? ¿Cómo escoger un producto ganador? Te invito a que te suscribas a mi canal, ya que tengo más de 200 videos hablándote sobre ese tema, las importaciones, e-commerce. Y sobre todo, tengo varios videos explicándote cómo iniciar un negocio de importaciones, un e-commerce con muy poca inversión. Igual el link te lo voy a estar dejando en la descripción para que lo cheques. Con ese negocio digital, también te hablo desde mi experiencia, a diferencia de otros videos genéricos que ves por ahí en YouTube, uno que te dicen 20 días de negocio, 50 negocios rentables para que puedas iniciar. Y te dan pues negocios random, uno como pongo una gasolinera, pongo una tienda de conveniencia. Realmente nadie tiene el capital, pues una fuerte inversión para iniciar ese tipo de negocios. En cambio yo te traigo negocios 100% probados por mí, y sobre todo aterrizados para que tú mismo puedas iniciar con muy poca inversión, sin importar desde qué parte de Latinoamérica me sé bien. Entonces con e-commerce importaciones, como te decía, tú escoges el producto, lo importas de China, coges un producto menor y lo vendes a través de tu página web, a través de tu tienda virtual. Cosa que con eso ya tienes todo automatizado, tú puedes estar literalmente en otro país, puedes estar, no sé, de viaje, puedes estar en la chamba, puedes estar en, no sé, en el instituto, universidad, estudiando, etc. Entonces tienes un pedido y cada vez que te llegas la notificación de pedido, contratas a una empresa local de delivery, o un courier local en tu país, para que se encargue de la entrega o el delivery, no del producto hacia tu cliente. Con este segundo negocio digital, te cuento también desde mi experiencia propia, que he podido generar 6 cifras de manera continua con las importaciones. Así como te mencioné con el negocio número 1, que ha generado muy buenos ingresos cada año de manera continua, ha salido ofreciendo temas de servicios, ya con la experiencia que encuentro en ese rubro, también con la importación y venta de productos en internet, también ha generado muy buenos ingresos cada año, con lo que es la importación y venta de productos, en ese caso productos físicos. Ahora sí, vamos con la tercera idea. Bien, vamos con el tercer negocio, que puedes iniciar desde casa, te puede generar muy buenos ingresos. Obviamente este sí toma más tiempo, escalarlo y que te genere dinero. No vas a dar ingresos durante el primer año, literalmente, ¿no? Pero después del primer año sí te aseguro que te va a generar muy buenos ingresos. Y no es ni más ni menos, que la venta de productos por afiliación. Ojo, no es ofrecer productos fake, no es ofrecer poncis, no es reclutar gente para una pirámide, por un esquema ponci, en el cual te dicen, sí, mete a tu amigo, a tu familia, mete a tu perro, a tu gato, y gana 100 dólares diarios. Con más personas que metas, ganas más. Realmente nada de eso. O sea, en ese caso estás ofreciendo productos probados, que pueden ser o productos físicos o productos digitales, ¿no? Puedes ofrecer productos probados, que obviamente funcionan, que están certificados, que están probados, y que tú te llevas un pequeño porcentaje, una pequeña comisión, cada vez que alguien compre ese producto, sea físico o digital, en tu link, ¿no? Obviamente en tu link de afiliado, y tú te llevas ahí una pequeña comisión, o una pequeña ganancia. Y para el tema de lo que es marketing de afiliados, vámonos a las dos principales plataformas, más grandes a nivel mundial, que ofrecen tema de afiliación. No es ni más ni menos, número uno, Amazon, en la cual Amazon tiene su propio servicio de afiliados. Tú mismo te puedes crear tu cuenta en Amazon, como un afiliado. Es gratis, ¿ok? Y puedes empezar a ofrecer productos de Amazon, con tu link de afiliado. Cada vez que alguien compra tu producto, o el producto de Amazon, que tú no necesariamente lo vendes, o que tú no lo vendes, alguien compra el producto en Amazon con tu propio link, tú recibes una pequeña comisión. Y la segunda plataforma muy buena, y súper usada a nivel mundial, ojo, y esto te da algo como te digo aterrizado, con experiencia propia, pero yo mismo lo uso, yo mismo genero dinero con esa fuente de ingresos, con ese negocio que te estoy proponiendo, que es el tema de AliExpress también. AliExpress también, igual que Amazon, tú puedes ofrecer productos dentro de la plataforma AliExpress, con tu link de afiliado, y cada vez que alguien compra ese producto dentro de AliExpress, eso te guías a una pequeña comisión. Eso sí te digo, aquí siendo transparente contigo, no como otros canales que te dan información genérica, no que te dicen, inicia tu, no sé, auto lavado, tu negocio auto lavado, de cargo allá a domicilio, obviamente requieres tiempo de inversión en eso, ¿no? Y en ese caso, también requieres tiempo, pero sí te digo aquí, el tema de generar ingresos, si es un poco lento, comparado a los dos negocios digitales, antes de la vez que te menciono. ¿Por qué? Porque aquí vas a requerir, puedes montar tal vez una página web, ¿no? Un blog, ¿no? Escribir artículos, escribir reviews, de esos productos a los cuales tú le vas a poner tu link de afiliado en Amazon, o de AliExpress, o de ambos, ¿no? ¿Cómo no? ¿Ok? Amazon más que todo para productos originales, o productos de marcas americanas, anótalo, anótalo, esa pepita de oro, puede ser esa pepita de oro, Amazon para productos americanos, productos de marcas originales, y AliExpress para productos chinos, genéricos, o de marcas chinas, así tal cual. Yo uso ambas plataformas, genero dinero, genero ingresos con ese negocio digital, ¿no? Con ese modelo de negocio de marketing de afiliado, tanto ofreciendo productos en Amazon, como ofreciendo productos de la misma AliExpress. Tú también puedes hacerlo, pero eso sí, se recomienda, pues, que tengas una página web, un blog, y hagas reviews de los productos de tu interés, o productos que tú hayas comprado previamente en esas plataformas que hayas probado, o que sean de tu interés, y que tú veas, pues, que sean buenos productos. Y para que veas que estos negocios son 100% aterrizados con mi experiencia propia, porque obviamente yo también genero dinero, pues, genero ingresos, ¿no? Con el tema de afiliación, de marketing afiliados. Te presento, si es que no conoces hasta ahora, ¿no? Hoy en día te presento mi nueva herramienta, mi nueva página, que es www.productosrentables.com, que es una página gratuita, es una herramienta, es un nuevo proyecto que hemos lanzado, tanto yo y mi equipo ese año, con el cual te vamos a conocer distintos productos rentables y ganadores dentro de China, ¿no? Productos por menos de un dólar, ganadores, así, súper, súper diamativos, ¿no? Productos de entre 1 a 10 dólares, y productos de más de 10 dólares, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa página la hemos montado justamente con links de afiliados, ¿no? De Aliexpress. Entonces, cada vez que una persona interesada compra algún producto que ve en nuestra página, en nuestra herramienta, ¿no? Le da click Aliexpress, nosotros nos llevamos una pequeña comisión, para mantener obviamente la página a flote, porque tú sabes que tener una página web que para hosting, hay que pagar el dominio, y muchos gastos operativos que se tienen que pagar al mantener un negocio a flote. Bien, vamos ahora sí con el cuarto negocio digital, que puedes iniciar ese 2024, que te va a generar mucho dinero, y que sobre todo trabaja de manera automatizada, ¿no? Sin requerir tu presencia, sin que muestres tu cara incluso, ¿no? Y cuál es? Obviamente escribir un blog, un blog en un rubro en específico, en el cual tienes cierta experiencia, o un rubro en el cual te apasiona, ¿no? Escribir un blog, es la mejor manera también de iniciar ese 2024, ya que gracias hoy en día a la IA, la inteligencia artificial, gracias a ChatGPT o ChatGPT, como le quieras llamar, literalmente te puedes apalancar la inteligencia artificial, para redactar blogs, artículos, ¿no? Super extensos, detallados, ¿no? De cualquier rubro, dicho de tu interés, y luego tú lo pules, obviamente poniéndole tu propia personalización, ¿no? Tus propias palabras personalizadas, para que se entienda, sea amigable de leer, sea fácil de entender, y sobre todo, llame la atención, ¿no? De tu lector, lectora, pues que visite ese blog, y obviamente para tener tu blog, necesitas que tu página web, ¿no? Entonces puedes lanzar tu página web, o un blog, ¿no? Con WordPress, ¿no? Compras su dominio, tu hosting, y con eso ya empiezas a escribir artículos, literalmente con que escribas dos o tres artículos por semana, ¿no? Te ayudas a apalancar de ChatGPT, ¿no? Para ver cuáles son las ideas de contenido, títulos de los artículos que vas a estar escribiendo, del rubro de tu interés, publicas dos a tres artículos por semana, y con eso tu página, tu blog se va a ir posicionando en Google, ¿no? Mes tras mes, obviamente repites el proceso, recuerda que eso va relacionado, ¿no? Con el negocio anterior, que es el tema de, que lo que vivimos es un ratito, ¿no? El marketing de afiliados, entonces lo vas posicionando, Incluso dentro de los artículos, tú puedes ofrecer tus propios links de afiliados, guiando a productos digitales, ¿no? Puedes hacerlo también, ¿no? Dentro de tu blog, por ejemplo, no sé, hablas de importaciones, un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo rando, hablas de importaciones en un blog, Cómo importar de China, cómo verificar un proveedor confiable de China, cómo pagarle un proveedor de China, ¿no? Ejemplo, y luego lanzas un siguiente artículo que diga, ¿no? Top 5 productos ganadores, ¿no? Para traer de China este mes, por ejemplo, ¿no? Así como ya hago, pues, mis videotas del canal de YouTube, ¿no? Y haces ahí el artículo, y pones tus links de afiliados a los productos, los cuales tú les haces el review dentro de ese blog. Entonces, como ves, va de la mano, ¿no? El tema del blog, con lo que es el marketing de afiliación, y puedes usar también, como no, el blog para poder, o en ese caso, tu página web, para poder promocionar tus cursos, es que tienes cursos virtuales. Puedes generar muy buenos ingresos, gracias a este, esta, esta idea de negocio, este negocio digital. Entonces, escribiendo un blog, ¿no? De manera, como te digo, de manera semanal, ¿no? Te apalancas de Chattipity, puedes generar ingresos, número uno, ¿no? Haciendo lo que es reviews de productos, y ganas por afiliación con marketing de afiliados, poniendo los links de afiliados, ¿no? De Amazon, Aliexpress, y los productos que haces reviews. Número dos, dentro de ese blog, ¿no? Imagínate que el blog está dentro de tu página web. Dentro de esa página web, ofreces tus cursos también, ¿no? Cursos de importaciones. ¿Qué es lo que yo hago? Pues, ¿no? Te seguí hablando de experiencia propia, pero yo como te digo, todos estos negocios, son negocios aterrizados, probados, 100% probados por mí. No son negocios genéricos, que vas a ver por ahí en otros videitos, relacionados a este tema. Y número tres, ¿cómo generas ingresos con un blog? Y hemos visto el número uno, con marketing de afiliados. Número dos, con la venta de cursos online, Por ejemplo, haces un artículo, no escribes un blog, no sé, hablando sobre cómo importar al chino, y ahí promocionas tu curso de importaciones, ¿no? Y número tres, ¿cómo generas ingresos con tu blog? Obviamente, gracias a Google AdSense. ¿Cómo? Gracias a que una vez que tu página ya está posicionada, tienes determinados artículos publicitados, y tu página está bien estructurada, ¿no? Y está bien posicionada dentro de Google, tú puedes aplicar a ser un partner de Google, o sea, para ser un partner de Google AdSense, y generar ingresos, y cada vez que alguien le da tu artículo, le da para hacer anuncios dentro de tu artículo, dentro de tu página web. Es así, ¿no? Como cuando visitas, por ejemplo, las páginas web de los diarios, de las noticias, ¿no? De cualquier diario, Por ejemplo, el diario, no sé, Washington Post, El País, no sé, cualquier diario. Lees la noticia, y ves que te sale un montón de spam, ¿no? Un montón de publicidad, ¿no? Lees la noticia, vas bajando, y te sale un videazo así de publicidad, ¿no? Y luego sigues leyendo, y te sale el costado, también otra publicidad, por ahí otra publicidad, ¿no? Súper intrusivo. Obviamente, eso es porque le han puesto, pues, bastante publicidad para generar buenos ingresos a través de Google AdSense. Tú también puedes hacer lo mismo. Entonces, cada vez que alguien le da tu artículo, literalmente, sin que te compre ni un curso, ni siquiera, sin que te compre el producto, si es que has hecho un artículo relacionado a un review de un producto, simplemente, con simplemente leer el artículo, y recibas varias visitas, de manera diaria, semanal y mensual, dentro de tu página web, con eso puedes generar muy buenos ingresos, gracias a Google AdSense, ya que las empresas también pagan, obviamente, a Google para posicionar sus, no sé, sus publicidades, sus productos, servicios, etc., y que salgan en tu página web, en tu blog, en tus artículos, y le aparezcan a tus lectores, que están leyendo ese blog, ese artículo, el cual tú mismo has escrito. Bien, vamos ahora sí, con el quinto negocio digital, el último, ese sí, te digo, es mi favorito hoy en día, para poder iniciar, literalmente, con cero inversión, muy poca inversión, casi nula, literalmente, pero sí te digo, ojo a eso, es el que tiene más competencia, es el más competitivo, porque, obviamente, como tiene bajas, barreras de entrada, literalmente cualquiera puede hacerlo, entonces, ese negocio digital, va de la mano con el negocio digital número 2, que te mencioné, en ese videito, ¿cuál era el 2? acuérdate, déjamelo ahí abajo en los comentarios, el 2, si es que no recuerdas, era lo que era, montar tu propio e-commerce, ¿no? o sea, traer productos de China, importarlos tú mismo, ¿no? y venderlos por internet, a través de tu tienda virtual, ese quinto negocio digital, va de la mano con el e-commerce, y no es otra cosa, que el dropshipping local, ¿qué es el dropshipping? el dropshipping, es un modelo de negocio, que se aplica bastante, en Estados Unidos, en América, bueno, en Estados Unidos, no en Gringolandia, ¿no? y en Europa, y ese modelo de negocio, consiste en, montar tu propia tienda virtual, tu propia página web, ofreciendo y vendiendo, productos en los cuales, tú no tienes inventario, entonces, tú no tienes el stock, tú no has importado el producto, no has pagado nada, ni siquiera has buscado, un proveedor en Aligaban, no tienes inventario nada, y cada vez que alguien, te hace una compra, en tu página web, lo que haces es, justamente contactas, al revendedor, al vendedor, no sé, al proveedor local, y esa persona, esa empresa, se lo envía el producto, a tu cliente directamente, eso es lo que es el dropshipping, entonces, tú simplemente actúas como un intermediario, por eso ya te digo, que ese modelo de negocio, es el más fácil, para poder iniciar, porque requiere muy pocas, barreras de entrada, no requieres mucha inversión, no literalmente, solo armar una página web, y nada más, ni siquiera tienes que invertir, en los productos, como si tendrías que invertir, en el e-commerce, que tienes que invertir, si o si en los productos, y ese tema del dropshipping local, si bien obviamente, inicialmente funcionaba, de China hacia Estados Unidos, o de China hacia Europa, tipo España, esos países, y obviamente, hay un montón de youtubers españoles, dentro de YouTube, que hablan sobre este tema, el dropshipping, aterrizado aquí en Latinoamérica, recién este es un nuevo modelo de negocio, que recién está floreciendo, no últimamente, porque antes obviamente, no se podía hacer dropshipping, pues desde China, hacia aquí Latinoamérica, porque literalmente, China está al otro lado del mundo, no se podía hacer, era imposible, o es imposible, entonces, ¿cómo aplicas el dropshipping? obviamente, por eso es que se llama dropshipping local, ¿cómo funciona eso? en el cual, funciona en el cual, que tú te contactas con proveedores, en ese caso, importadores grandes, o proveedores, de tu propio país, ¿no? y, hijosamente, los vas a contactar a ellos, y le vas a pedir su catálogo de productos, sus precios al por mayor, y cada vez que tú tengas una venta, en tu propia página web, en tu propia línea virtual, lo que haces es, contactas a tu proveedor local, ojo, de tu país, de tu ciudad, del centro de tu ciudad, y ese proveedor te envía el producto, desde su almacén, donde sea, hacia el domicilio, de tu cliente, y así, tú actúas como intermediario, no le has comprado el producto, no tienes inventario, únicamente estás, promocionando, ¿no? por decir así, sus productos, a través de tu propia página web, por eso es que se llama, dropshipping local, ¿no? no es el dropshipping convencional, tradicional, pues que ves por ahí en YouTube, ¿no? que escuchas esos gurús españoles, ¿no? que te hablan, ¿no? si hacer dropshipping es fácil, ¿no? obviamente, pues porque España con China, está súper cerca, ¿no? pero de China a Latinoamérica, ¿no? de China a México, a Chile, Colombia, pero obviamente es súper lejos, y es imposible, ¿no? hacer un dropshipping desde China, entonces ese dropshipping lo aplicas a tu propio país, entonces tú mismo contactas, hoy en día ya hay plataformas, en las cuales tú ya ni siquiera tienes que buscar a los proveedores, ni siquiera tienes que ir presencialmente al centro de tu ciudad, ¿no? no tienes que ir al centro de Lima, no tienes que ir al centro de Bogotá, al centro de, no sé, de México, o al centro de Valparaíso, ¿no? un ejemplo, Santiago de Chile, ¿no? para buscar los proveedores, estar pidiendo su catálogo, tomando fotos, ¿no? ahora hoy en día existen plataformas, que te conectan con esos proveedores locales, ¿no? en los cuales te conectan, tú simplemente ves cuáles son los productos que se promocionan en esa plataforma, ves cuáles son los precios al por mayor, te registras, te creas su cuenta en esas plataformas, y obviamente, únicamente te descargan las fotos del producto, copias las descripciones, los copies, ¿no? que te han dejado esos proveedores de sus productos, y todo lo subes en tu propia página web, ¿no? armas su propia página web, tú tienes virtual en Shopify o en WooCommerce, y promocionas ahí los productos como si fueran tuyos, ¿no? en realidad, obviamente, tú no tienes eso ni nada, aquí te hablo de mi experiencia, también te recomiendo, obviamente, para poder ofrecer un buen producto, y sobre todo, evitar el tema de evoluciones, evitar el tema de garantías, ¿no? evitar cualquier inconveniente con clientes, es que, antes de que ofrezcas el producto, de ese proveedor en particular, que tú has encontrado, de un rubro en específico, de tu país, primero pide una muestra, ¿no? solicita una muestra del producto, tú mismo tenés una muestra, píela, para que obviamente tú mismo veas uno, qué tal es la calidad del producto, cómo es su presentación, súper importante, cómo viene el empaque, porque eso obviamente, también impresiona, ¿no? al cliente que va a recibir el pedido, tres, sepas cómo es el tema del envío, cuánto tiempo demora el envío, ¿no? desde que haces el pedido, y hasta que el proveedor te lo envíe hacia tu domicilio, ¿no? y cuatro, y súper importante, nota esa pepita ahora, ojo, eso no lo has encontrado en YouTube, en otros videos no te lo van a decir eso, cuatro, súper importante, ya que con la muestra, una vez que tú la has probado, has testeado, ves que el producto es bueno, y que ya recién lo puedes ofrecer, en tu página web, cuarto es que, no me olvides, y ahora sí, cuarto es que, obviamente, le puedes tomar fotos reales al producto, o sea, fotos reales a la muestra, y ojo, una sola unidad, ¿ok? esas plataformas te permiten comprar una muestra, desde una sola unidad, a ese proveedor, a ese importador grande, mayorista, ¿no? del centro de tu ciudad, desde una sola unidad, para que tú veas que tal es la calidad del producto, entonces, con ese cuarto punto, tú le tomas fotos reales a tu producto, y cosa que siempre te va a pasar, eso sí o sí te dio por experiencia, que por ahí, ¿no? un desconfiado, un lead curioso, ¿no? que tenga, tenga mucha desconfianza, ¿no? te dice, oye, para realmente ver, ¿no? que tienes el producto, que no me vayas a estafar, ¿no? para realmente confiar en ti, y hacer la compra, mándame una foto real del producto, o mándame un videíto real del producto, ¿no? cosa que como tú ya has comprado la muestra, ahí tienes el producto, te tomas fotos reales, ¿no? y te sirve pues para enviarlos a tus leads, por WhatsApp, ¿no? que te piden información por WhatsApp, o incluso, ¿no? te sirven las fotos reales, para poder publicarlas en tu propia página web, o hacerle un video promocional, ¿no? al producto, y lanzarle campañas publicitarias, ¿no? en Facebook Ads, en Instagram Ads, en TikTok Ads, ya tú ves pues donde lanzas tus campañas publicitarias, como te digo, hoy en día, ya no es necesario ir a estos centros de la ciudad, no, Centro de Lima, Mesa Redonda, no, no, ni ir al centro, no sé, de Bogotá, de cualquier país del cual me estás viendo, y estar pues buscando ahí los proveedores, ¿no? los importadores locales, ¿no? de tu ciudad, pedirles los productos que tienen, preguntarle los precios, a ver por mayor estar anotando todo, tomando fotos, hoy en día, es gracias a estas plataformas, que te permiten contactar directamente, a esos importadores, proveedores locales, de tu ciudad, del país donde tú estás, y que únicamente una vez que haces el pedido, primero pedíse tu muestra, desde hace que todo salga, lo ofreces en tu página web, y una vez que ves que el producto está bueno, lo has testeado, y ya lo empiezas a vender por internet, cada vez que tengas un pedido, simplemente haces el pedido en esa plataforma, que te conecta con ese importador, con ese proveedor local, y la plataforma lo que hace es contactar a ese proveedor, o importador local de tu ciudad, de tu país, y envía el producto desde su almacén o bodega, hacia el domicilio de tu cliente, y tu cliente, ni se enteró que tú no tenías el producto en el show, o que no lo habías importado, ni nada, cliente lo único que le interesa, es que obviamente recibas, recibas un buen producto, de buena calidad, y un producto duradero, y que sobre todo, haya pagado un precio, que él considera justo. Y eso familia, que te pareció el último negocio digital, que te propuesto, super novedoso, si o si, ahora cuéntame, quieres que te comente, cuáles son las páginas, para poder hacer dropshipping local, que funcionan en Perú, en Colombia, en Chile, en México, en demás países de Latinoamérica, quieres saber, cuáles son esas principales plataformas, que se han lanzado recién, y que están operando, en varios países de Latinoamérica, y que te van a poder permitir, generar buenos ingresos, vendiendo productos, en los cuales no tienes inventario, pues apóyame, con el reto de 1000 likes, acuérdate 1000 likes, es el reto de ese videito, deja tu por eso like, para poder hacer un video, explicando más, sobre esas plataformas, te estaré hablando, cómo funcionan en ETC, requiero apoyo de tu parte, tú decides, es que quieres que haga un video, hablando de esas plataformas, ahora sin más, vamos con la parte final, bien familia, mil gracias por haber llegado, a la parte final, cuéntame abajo, en los comentarios, cuál de estos 5 negocios digitales, se llamaron más la atención, y cuál estarías iniciando, sí o sí, con pie derecho, corriendo ese 2024, para que generes, una nueva fuente de ingresos, si es que quieres, también generar una fuente de ingresos, con las importaciones, tener tu propio e-commerce, vendiendo productos importados, por internet, desde tu casa, quieres aprender más, te dejo el link, a mi página web, www.robertoemprendedero.com, donde ahí puedes chequear, los cursos y servicios, que brindo con mi consultora, más de 3.000 emprendedores, capacitados, hasta el día de hoy, son nuestra mejor carta, de presentación, ahí seré tu mentor, te compartiré, mis contactos, mis estrategias ganadoras, mis plantillas, herramientas, y como no, toda mi experiencia, y conocimiento, en ese amplio mundo, de las importaciones, y el e-commerce, Mil gracias, y nos vemos, en un siguiente video.